Una opción en la cual uno puede invertir, por ejemplo, mil dólares o menos inclusive, ¿no? Una cantidad pequeña. Es un método en la cual el broker tira Meritrade. En realidad, como lo mencionaba mis compañeros antes, tú puedes crearte una cuenta en un broker o una SAP, una sociedad de agente peruana o una sociedad de agente de bolsa peruana. Y también puedes invertir a través de la SAP misma en activos peruanos, ¿no? Renta variable peruana, renta fija y mercados extranjeros. La diferencia con la inversión a través de una SAP peruana son las comisiones. Aquí hay que pensar de que ellos te cobran un 25%, perdona, un 25 dólares, 25 dólares si quieres invertir en renta extranjera, 50 soles si quieres invertir en renta variable peruana. Entonces, estas comisiones, si es que uno no tiene un gran capital, ya que son comisiones fijas, representarían un porcentaje considerable de tu inversión, ¿no? Imagínate que tú inviertes mil soles, por así decirlo, en una empresa conocida, por ejemplo, Alicorp, ¿no? Alicorp cotiza en la bolsa de valores de Lima. Y con solamente comprar y vender, tú ya tienes 100 soles, ya estás 100 soles debajo, vamos a decirlo de esta manera para que sea fácil de entender. Es decir, gastaste 50 soles en comisiones en la compra y 50 soles en comisiones en la venta. Eso quiere decir 100 soles ya que uno está en pérdida, vamos a decir, ¿no? Y esos 100 soles de los mil es el 10%. Entonces, para que tu inversión sea rentable, tienes que ganarle ese 10%. Y encima tienes que ganarle a la inflación, que según es el momento en el que estemos, puede estar en 2% aproximadamente. Entonces, ya tienes ahí la barrera bastante alta, ¿no? O sea, tienes que ganarle a un 12% en una inversión en un año, por así decirlo, es una brecha alta, ¿no? Entonces, como solución a esto, para la renta extranjera, lo que se puede hacer es crearte una cuenta en un broker extranjero, ¿sí? En un broker, en este caso, el ejemplo que yo les estoy colocando es Tidia Meritrade. Es un broker bastante conocido, bastante reconocido también y seguro. Y para invertir a través de Tidia Meritrade, tú tienes dos formas principales. Una de ellas es hacer tu transferencia tipo bancaria, ¿sí? De tus propias cuentas, lo envías a tu cuenta de broker de Tidia Meritrade. ¿Y cuál es la ventaja, cierto? No les había mencionado. ¿Cuál es la ventaja de invertir en Tidia Meritrade o a través de Tidia Meritrade? La ventaja principal es que ellos no te cobran comisiones, ¿sí? Esos 50 soles o esos 25 dólares por operación no existen en Tidia Meritrade. Entonces, si tú vas construyendo capital en Tidia Meritrade, una vez que el dinero ya está ahí, tú puedes hacer las operaciones que tú quieras. Puedes concentrar tu portafolio, es decir, invertir en un cierto sector. Puedes desconcentrarte, vamos a decir, rotar tu dinero de un sector a otro sector. Y puedes hacer esas operaciones de compra y venta sin un costo extra, como sí te representaría a través de una SAP peruana. Entonces, como les mencionaba, las comisiones varían según banco, como lo digo en las características del... Ah, justamente veo una pregunta. Gilbert, dame un segundo que primero termino y te comento. La primera característica es que las comisiones son variables según el banco. El banco que yo utilizo para hacer el envío es Interbank. Las comisiones rondan alrededor del 1.5% en el envío, ¿ok? De preferencia, obviamente, se envía teniendo dólares, ya teniendo los dólares, porque si tú tienes soles ahorrados, imagínate, ¿no? Con la tasa de cambio que el banco te pone, pues te destruyen, ¿no? El tiempo de envío o el tiempo de llegada de tu dinero a tu cuenta de Tidia Meritrade varía según el banco, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas? Entonces, en primer lugar, hay una técnica en inversiones muy recomendada, que es el promedio de coste monetario, dollar cost average en inglés, que es en la cual tú inviertes mes a mes un monto fijo, vamos a decir, inviertes religiosamente un monto. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Es que tú te aprovechas de las subidas y te aprovechas también de las caídas del mercado. ¿Por qué te aprovechas de las caídas del mercado? Porque los activos estarían a mejor precio, ¿no? Entonces, en este caso es mucho más sencillo hacer la inversión de manera todos los meses y evitar tener que aprender cómo predecir el mercado y en qué momento invertir, que es algo mucho más complicado de hacer y requiere más tiempo también. El siguiente punto, la siguiente ventaja de Tidia Meritrade es que tú puedes tener posiciones súper pequeñas, a pesar de que tu inversión también sea pequeña. O sea, imagínate de nuevo que tienes mil soles, o en este caso has enviado mil dólares, y como les dije, ¿no? Ustedes pagan 25 dólares por compra y por venta cada uno, si lo haces por una SAP peruana, pero cuando esos mil dólares están en Tidia Meritrade, tú puedes comprar una acción, si tú quieres, de 20 dólares. ¿No? Y eso que representaría el 2% del portafolio, ¿verdad? Entonces, a eso me refiero, a que tú puedes tener posiciones súper pequeñas, posiciones grandes, y no importa, porque las comisiones no son altas, no te golpean en ese sentido. La tercera gran ventaja es, bueno, como les comentaba, es disposición a la renta variable y renta fija internacional con mínimas comisiones. Entonces, ¿puedes, por favor, pasar a la siguiente diapositiva? Entonces, hay un método más, que es a través de Global 66 y una empresa que se llama TransferWise. Y como ya les mencionaba, el primer envío de hasta mil dólares cuesta menos de tres dólares. Eso quiere decir que tu comisión es del 0.3%. Sí, Mateo, dame un segundo que termino y respondo tus preguntas. Entonces, luego el costo aproximado para hacer este envío es también del 1.5%. ¿Cuál es la desventaja en este método? Es que el proceso se demora cinco días hábiles y además tienes que tener soles. ¿Ok? Pero esta es una opción muy interesante para las personas que tienen solamente mil dólares de capital, por ejemplo. ¿No? O menos, inclusive. Si tú tienes 500, 400 y quieres comenzar a invertir en renta variable y, por ejemplo, quieres invertir en empresas como Facebook, como Apple, Google, puedes comprar un instrumento que se llama ETF, que es como una canasta de acciones a un precio bastante reducido. O puedes comprar acciones de una empresa en particular. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de enviar dinero a Tidamitrade más conocidas. La idea es exponerte. Sí, y yo le doy pase a mis compañeros, a Daniela Francis, para que... Ya no sé qué pasó conmigo. Bueno, vale. Entonces, a ver, comenzamos con la primera pregunta. ¿Para registrarse en Tidamitrade se requiere visa? No, yo no tengo visa. En realidad nunca tuve planeado tener visa para Estados Unidos y no tengo problema con eso. Solamente tuve que mandar mi pasaporte. Los requisitos que te piden, tu cuenta bancaria, tu estado de cuenta, mejor dicho. Y, bueno, en tu estado de cuenta bancaria tiene que decir tu dirección. Entonces, no hay problema con el tema del aviso. ¿Ok? Solamente quería confirmar una vez más que me escuchan bien. Sí. Te escucho lejos. Es el único problema. Sí te escucho, pero medio lejos. Bueno, entonces subo la voz para que, por si acaso, me entiendan bien. ¿Cuál es la comisión para el retiro? Depende mucho del banco a donde tú quieras enviar, pero la comisión estándar de Tidia Meritrade es de 25 dólares. ¿Ok? Entonces, yo en particular tengo la tarjeta de TransferWise. ¿Sí? Y yo hago mis retiros hacia TransferWise. Y la comisión es menos de un dólar en realidad. Sí. Entonces, en ese caso, como les digo, la comisión de retiro es de 25 dólares inicialmente y lo demás dependería de qué banco utilices. Lo siguiente dicen es, si tienes dólares, podrías utilizar TransferWise directamente. Sí se puede, pero la comisión es más alta. Sí. Y justamente acá dicen, ¿no? Que sí se puede, pero es más caro. Desde TransferWise es más caro realmente. Sale aproximadamente 4.5%. Cuando tú utilizas el Global 66 es más barato. Entonces, bueno, yo les voy a dejar un link a un video sobre cómo hacer la transferencia hacia Tidia Meritrade desde el BCP y que te cobren aproximadamente 3 dólares cada, para los primeros mil dólares que envíes. Y funciona igual para cualquier banco realmente, para cualquier banco peruano. Sí, les voy a dejar en la caja del chat el link. Y, bueno, les doy pase ahora para que sigan con las siguientes preguntas. Había una pregunta más que dice, ¿cómo obtuve la tarjeta de TransferWise? Lastimosamente esa tarjeta no llega a Perú. Yo radico en Polonia y para Europa sí llega. Entonces, y yo lo conseguí con la visa de turista, ojo. Entonces, si ustedes tienen un viaje planeado para Europa de alguna u otra manera, pueden comenzar a gestionar eso de la tarjeta de TransferWise porque te lo envían sin tener que ser residente. Creo que hay unas preguntas más por el lado de Bitcoins. Bueno, Joani creo que le hizo... Ah, es una apreciación personal. Yo invierto un poquito de mi capital en Bitcoins. Pero, claro, la volatilidad es bastante alta. Y no recomendaría, al menos personalmente, tener todo tu capital ahí, ¿no? Quizás, en mi caso, es un 5%. Es bastante riesgoso y, bueno, es algo ya... Realmente, ¿cómo yo veo el riesgo, no? No sé si ahí Daniel, René o Arturo tengan alguna apreciación. Yo, de hecho, también invierto. De hecho, estoy consumiendo muy activamente mucho material. Y en algunos mailings también se los he compartido a los rikis. Y yo no invierto más del 3%. De hecho, invierto en proyectos conocidos que tienen, como digamos, una gran versatilidad. Digamos que se divide, pues. Tú tienes, digamos, las altcoins y, digamos, las que son las tradicionales. Es como que Bitcoin. Entonces, una parte grande la mueve a Bitcoin y la otra parte, digamos, la tengo en nada. Y en proyectos que le veo que tienen un crecimiento y una versatilidad en varios otros proyectos. Pero, como Francis lo ha mencionado, el riesgo es muy alto. No es algo que lo debas ver ni siquiera a 6 meses como rikis. Es algo que lo tienes que ver como que a muy, muy, muy largo plazo. Si hubiera un Bitcoin, llegó a 60.000 dólares y de pronto se desplomó a 30.000 dólares, ¿no? Entonces, tú lo ves y pasaste a invertir 1.000 dólares a tener, pues, 300 dólares. Entonces, es algo que tiene que jugar mucho contigo. Principalmente invierto en Binance. Considero que es una de las más seguras con el, digamos, la doble entrada para verificación. Y ese es mi aporte por el lado de Bitcoin. Tenga mucho cuidado con esos, digamos, disculpe interrumpa, Arturo, con esos proyectos que son los Bitcoin, porque ahorita los Bitcoins se están volviendo como que las nuevas pirámides que te ofrecen mucho retorno, mucho retorno. Y no hay nada detrás. De hecho, mucha gente del propio mercado manipulan, lo han llamado las ballenas, para tener un retorno exorbitante, como se han visto en varias criptomonedas. Y tienen que tener mucho cuidado con eso. No inviertan, de verdad, más del 5% de todo su portafolio en Bitcoin. Y ahí, solamente en mi comentario final, tengan cuidado con el tema de las pirámides, porque sí he visto que, como, se están adaptando mucho. O sea, primero eran pirámides normales, luego ofrecían cosas naturales, muchas seguramente las siguen haciendo. Donde es obvio, donde el producto eres tú. O sea, prácticamente te obligan a comprar el producto. Pero ahora lo que están haciendo es, o sea, te meten en el mismo esquema, pero como que comprando Bitcoin. Es como que es la historia del Bitcoin. Pero en realidad nunca invierten en Bitcoin, y en verdad el dinero se recicla. O sea, en verdad, como dices, no, no estás comprando un activo, simplemente es como una forma de captar dinero, pero no sabes a dónde está bien. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Quería agregar algo, quería agregar algo respecto a las criptomonedas, al Bitcoin. René no sabía que invertías en nada, en Cardano. Es un proyecto muy interesante. Para comentarle brevemente, Cardano tiene ya un contrato con el país de Etiopía, y buscan solucionar a través de la blockchain, que es una tecnología muy interesante realmente, un problema de corrupción que ellos tienen con la educación. Entonces, para no extendernos mucho en este tema, efectivamente, el porcentaje que tú inviertes en criptomonedas, en general, lo recomendable es que sea máximo un 5%, porque efectivamente es bastante volátil y es bastante riesgoso. Y claro, también la idea es invertir en un proyecto. Las criptomonedas, realmente algunas, no todas, tienen proyectos detrás. Hay muchas que suben de precio por la emoción de las personas, y sin embargo, hay otras que sí son más sólidas y tienen proyectos, como les digo. Las que no tienen proyectos, efectivamente pueden desplomarse, y puedes perder tranquilamente el 50%, 60% de tu inversión. Y aquí hay que mencionar que perder el 50% de tu inversión, luego a ti te hace tener que ganar el 100% para poder llegar a lo que estabas antes. Entonces, y a ti, después de perder el 50%, llegar a ganar 100%, se complica. Es mucho más complicado. Entonces, ahí es súper delicado ver dónde invierten y Binance, efectivamente, es una aplicación que sí es muy recomendada para lo que es cripto. Eso quería mencionar. Hay otra pregunta de Carlos, si existe una metodología para distribuir tu portafolio o esta función de acuerdo a partir de que hay inversionista. Bueno, la teoría te dice, estoy lleno de la parte teórica del asunto, que tienes que buscar tu frontera eficiente, ¿no? Y sobre eso, de acuerdo a tu restricción, como inversionista, llegar al punto en el que maximices tu, en este caso, utilidad o retorno con el menor riesgo posible. Y hay todo un tema estadístico, econométrico y programación detrás. Eso es lo que, en teoría, hacen las AFPs, las grandes grupos de inversión, fondos de inversión. Pero para la inversionista, de a pie, no es tanto así. Es más, como mencionamos con Daniel, saber cuánto necesitas de retorno para lograr tus objetivos y sobre eso, armar más o menos una estructura de portafolio que te permita llegar ahí y obviamente esa estructura se rebalancea conforme vas analizando las expectativas. Acuérdense que el mundo de la economía y las finanzas, y yo se me quedó bastante desde la universidad, es que todo se mueve por expectativas. ¿Ya? Las expectativas políticas, expectativas económicas, expectativas de n cosas y todo el mundo financiero se mueve por expectativas más que por la realidad en sí. Porque todos están esperando qué es lo que va a pasar y el que mejor adivine lo que va a pasar es el que mejor retorno va a tener. Entonces, dando tu respuesta, Carlos, en sí, sí hay una metodología teórica, estadística, pero la prevencionista de pie es más de know-how, de saber dónde están las oportunidades, de llegar a tu portafolio, de llegar a tu objetivo, perdón, y saber la variedad de instrumentos que te pudiesen permitir llegar a ese objetivo, ¿no? Quería agregar algo, Carlos. Una de las cosas que yo considero al invertir en lo que es la metodología para distribuir tu portafolio es efectivamente en dónde estás ubicado y tus beneficios tributarios. Eso es muy importante porque, por ejemplo, si uno es peruano, los dividendos te llegan descontados solamente del 5%. En cambio, si tú solamente eres peruano y recibes dividendos de Estados Unidos, te llegan aproximadamente un 30% menos, ¿no? Entonces, mi filosofía personal de inversión es tener un porcentaje de inversión en Perú porque buscas diversificarte además en países para no ponerte el riesgo de un solo lugar y pues tener, por ejemplo, dividendos en Perú que te llegan menos descontados por impuestos y aprovechar que hay muchas empresas buenas de crecimiento, de innovación en Estados Unidos y aprovecharte pues de la apreciación de capital, ¿no? Pero de nuevo, no vas a poner el 80% solamente en un sector, sino también te diversificas en sectores que tengan tendencias a crecer a lo largo de los años, en mercados que sean crecientes a lo largo de los años. Eso quería comentar. Sí, me tomo la palabra para responder a Susi Requejo. En Estados Unidos ¿cómo se puede iniciar una inversión si eres residente? Entras tranquilamente a Tidia Meritrade y puedes encontrar la opción de Open an Account y ahí nada más tienes que colocar que eres residente. Está bastante sencillo, ellos tienen un número de teléfono para el cual tú puedes llamar. El número de teléfonos si solamente hablas español se demora bastante, pero si tienes ningún problema en hablar en inglés entonces te van a atender súper rápido. A ver, respecto a Ernesto de inversiones en euros, Interactive Brokers y The Hero, en primer lugar Interactive Brokers te da la exposición a mercados europeos y a través de ellos podrías considerar inversiones en mercados europeos, que sus acciones pues cotizan en euros. De Hero lastimosamente requiere residencia en algún país europeo y bueno, más adelante les estaré comentando al respecto cuando ya me den mi permiso de residencia. Eso por mientras. Sí, igual solo para añadir que en Estados Unidos estamos hablando de un mercado mucho más desarrollado, inclusive hay RoboAdvisors dentro de tus cuentas bancarias porque realmente invertir son dos clics y RoboAdvisors unas 10, 15 preguntas saca un perfil más o menos de inversionista como eres y sobre eso te recomienda un cierto digamos ETF o algún tipo de portafolio que refleje el riesgo de un mercado o el riesgo de un sector y invitas en eso. Entonces creo que siendo residencia te abre muchas más posibilidades. Te dice inclusive el porcentaje de renta fija y renta variable y cash que debes tener, ¿verdad? Es muy interesante esto de los RoboAdvisors. en euros para verificar por monedas diversificación por monedas el problema con las monedas es que más es un hedge es una protección realmente y en ese sentido pues te convendría más tener algún tipo de commodity en mi opinión Sí, tú puedes mantenerlos pero ese efectivo no gana ninguna rentabilidad o mínima en realidad entonces dudo que le pueda ganar a la inflación realmente. Sí, es otro tipo de estrategia de inversión digamos el FX es otro tipo de mercado es otro tipo de análisis de insights que tiene y realmente no sé qué tanto te añade a mí qué tanto me añadiría entrar en euros en mi portafolio sabiendo que al final lo que puedo usar día a día es dólares o soles Sí, hay quizás hay que ver pues también costos de transacción o sea si va a ser el tiempo o ahora al invertir en euros quizás no vale la pena por el retorno que vas a tener quizás podrías tener un retorno similar simplemente como mencionan diversificando en soles que es la moneda seguramente que se hace en el Perú utilizas y en dólares si es que quieres tener una exposición porque hay muchas cosas que se venden finalmente en dólares entonces te serviría tener esas monedas pero más allá bueno si te gusta pues no sé yenes renminbi y ban no sé ya otras monedas pero al menos depende del tiempo que tengas me imagino también para hacer eso Monedas chinas podría ser algo interesante moneda china interesante a largo plazo tenerlo ahí por si acaso no sé no sé no sé Gracias.